Traigo escuela de la buena Fue en cerebro pa'l negocio Quien diría salí cabrón Pa' hacer billetes de amontón Y pa' no hacerla más de dos En la perla es donde la navego yo Se me bota la canica Y ando arriba de un avión Panamá, Brasil, Europa O tal vez a Ecuador Y si ando en México mejor Con tapatías y un bando En Guapan con mi gente brindo yo Y se sigue viendo azul viejón Muy en alto la bandera Aunque ya no esté el señor Varios impactos de bala Nos tiraron a traición El pichiseis desaguantó El tiempo fue el que nos falló Y a mi viejo al cielo Dios se lo llevó Un león y un tirito Pa' tirar rostro en el mall Un carrito deportivo Pa' que se escuche el motor En chinga llegó y bien flacoso Y siempre roban la atención Así que eres que a mi lado Tengo yo Música Música Música